Acá en Latinoamérica te queremos, ya tú lo ves, donde nace el sabor Hola, ¿qué tal Latinoamérica? Yo soy Daniel Pereyne y desde ya le damos inicio acá en Latinoamérica, donde nace el sabor Hoy yo siento que este programa va a ser súper mágico porque vamos a estar con Lilian, con Leito En realidad vamos a estar con Manu Allen Ro Bienvenido acá en Latinoamérica Gracias ¿Ya cuántas veces he estado yo contigo en Latinoamérica? Mira, en una ocasión estuviste acá en Venezuela y yo siento que ha pasado como que muchas cosas durante todos estos años Sí Hay que hablar bastante de todas estas poléticas, de todo lo que ha pasado De todo, de todo, hoy vamos a hablar de todo Buenísimo, mira se pone hasta rojo Pero sabes que estamos en una época muy importante que es la Navidad Y primero me gustaría saber qué canciones navideñas recuerdas Las gaitas totales Todas O sea, el repertorio de gaitas así que Pero yo quiero Para que hay vos 15 Yo quiero que me cantes una La que más me gusta es la de La negra del tamunangue ¿Sabes cuál es? ¿Cómo suena? La de Ay, chirrim, chirra, viene en polvo Ay, chirrim, chirra, es muy arreglada No, pero ya, yo veo que esa canción es como que Faltan 5 para las 12 No, pero es que esa es la que me da vida, ¿entiendes? Esa es la que te dice, mira, este año te vas a poner los estrenos, ¿entiendes? Este año viene Niño Jesús, entonces eso me recuerda a mi niño Mira, y aguinaldo, villancico Eh, niño lindo, antes de ti me rindo Pero de verdad Pero esas espejas yo no las he escuchado, las he escuchado, eso me recuerda a los actos de grado De colegio ¿Qué recuerdas tú de tus navidades? Todo Yo siempre, bueno, siempre lo he dicho en mi Instagram, en todos lados Que esa es una de las cosas que siempre voy a rescatar de ser venezolano, la navidad O sea, es que para nosotros son como que Eh, la navidad es todo O sea, tú puedes pasar todo el año en crisis Pero llegaba la navidad en Venezuela y era como que todo se te olvidaba Este, no tenías problemas con tu familia, la gente estaba feliz Todo era mágico Todo era mágico Y eso es algo que nos unía Por ejemplo, a mí y a mi familia nos uníamos Nos hicimos la navidad y es una de las cosas que obviamente más extraño de mi país Pero, uff, es que extraño todo desde las navidades, todo, todo Por lo menos en tu mesa, que nos podías faltar un 24 de diciembre Una jacka, un pan de jamón y una Coca-Cola Y lo que yo siempre hago en todos los programas es ¿Cuál es la mejor jacka? La de mi mamá Bueno, sí, las de mi mamá y las de mi hermana fueron todas Eran muy top Sí, sí, sí ¿El niño Jesús siempre traía lo que tú querías o muchas veces se equivocaba de dirección? La verdad, nunca, o sea, sí, sí tuve buenos regalos de niño Jesús Pero, no sé, yo creo que hay veces que yo era más exigente Le exigía muchísimo más Y no me traía lo que yo había pedido Entonces, claro, yo recalcaba en la carta a mi hijo Jesús Querido niño Jesús, quiero que me traiga en mayúscula La bicicleta Pedía los otros regalos extras, ¿sabes? Un Walkman o lo que fuera en ese momento Y después ponía Pero no te olvides de la bicicleta No importa los demás La bicicleta es la más importante Hoy en día las cartas de niños Jesús ya vienen con código QR Y ahora sale en la tienda Es digital, es digital Mira, Manu Algo que me llama la atención es que En tu casa también mantienes esa Navidad Por lo menos hace poco vi en redes sociales Que pusiste tu matica como esta de Navidad Aparte pusiste tu pino navideño Soy intenso O sea, me encantó Soy intenso con la Navidad Es que aparte le da como otra vibra a la casa también, ¿sabes? Es como, ves tu casa diferente Me recuerda también a mi niñez, a mi familia Y no sé, es como para darle otro ambiente, ¿sabes? Pasas todo el año No sé, como que algo monótono, ¿no? Entonces obviamente cuando llega la Navidad es como Porque por lo menos este año 2020 Para mí fue como que bastante difícil Por decirlo de alguna manera Y yo siento que este año Ninguna cuarentena para nadie fue igual Por lo menos en mi caso Yo siempre lo describo de esta forma Que fueron 105 días de oscuridad Porque vivía en un sótano Y nunca podía ver como que la luz del día Y para mí fue como que un caos Y me tocó como que reinventarme Durante toda esta temporada Por lo menos en tu caso ¿Qué pasó en esta cuarentena? Mira, yo lo que dices tú O sea, yo vi mucha gente Bueno, con pensamientos negativos Que ay, que estoy mal Que esta cuarentena Yo lo tomé de manera positiva Incluso creo que invertí todo el tiempo Para generar más contenido En las redes sociales Para mí fue muy bueno Porque la gente está metida Como en el teléfono todo el día Y yo haciendo videos Pero sí llegó un punto de la cuarentena Donde yo decía Ajá, ¿de qué más voy a hablar? Porque cuando eres creativo Cuando eres comediante Necesitas ver para poder crear, ¿no? Y yo decía Pero todo el mundo está hablando De la cuarentena Del coronavirus ¿Qué voy a hacer yo? Entonces, sin embargo Los comentarios de la gente En Instagram Lo que me llegaba el perfil Lo que yo estaba viviendo En la cuarentena Me llevaba a hacer Muchísimas más cosas Y de verdad Se notó en mi Instagram Porque el crecimiento De los seguidores En la cuarentena Fue elevado Y yo dije Wow, es que todo el mundo Estaba consumiendo El contenido digital Demasiado rápido ¿Sabes que este año Todo el mundo decía Que este año iba a ser Un año 2020 Y yo pienso Que fue 2020 Lleno de sorpresa Sí, sí, sí Total, total Y bueno Aparte me tocó Vivir la cuarentena Con una amiga Que tampoco Éramos muy amigos Que incluso Nos mandaron a callar Muchas veces Con las cosas que hacían Y duramos cuatro meses Yo decía Es que yo con nadie Ni con una pareja Yo le he visto la cara Todos los días O sea, yo me levantaba Y le veía la cara Nada más a ella Y yo decía Dios mío ¿Tú crees que esto Va a salir bien? Después de que se cae La cuarentena Vamos a estar Sanos Mentalmente Tú y yo Porque Claro, la veía Todos los días Pero de verdad Que la pasamos súper bien Y no tuvimos ningún tipo De problema Y dijimos Ya de aquí Es para toda la vida No va a alcanzar Un milagro Esto es para toda la vida ¿Y cómo podías hacer De repente Para no pelear? Porque yo siento Que muchísimos De los casos Que nos escriben A través de las redes sociales Fueron mucho caos Mira, yo creo que Obviamente La idea es tener Al menos dos ambientes En la casa Que sea una casa Al menos con dos habitaciones Una sala Pero si viven los dos En una misma habitación O es un tipo estudio Yo ahí sí me muero Porque yo necesito Mi espacio Así sea Para dormir Para estar Yo necesito Cerrar la puerta En algún momento Del día Y tener paz Exacto Y eso fue Creo que lo que Nos mantuvo también Mira, Manu ¿Y cuáles son tus deseos Para el año 2021? Que se acabe el coronavirus Mira, eso es lo principal Es que yo creo Que ahorita todos Estamos enfocados Como que Y dejando nuestras energías En esto que está pasando Que es el coronavirus Al cuarentena Entonces estamos todos Como Bueno, ojalá Que esto acabe Yo creo que sea el pensamiento Eso es todo Lo que todo el mundo desea Pero en realidad Dentro de todo Pues yo deseo Para mí Para mis familiares Pues la salud Yo creo que es lo más importante Creo que eso Es lo que Lo que nos mantiene Y ya Mira, nos toca hacer Una pequeña pausa comercial Pero al regreso Si vamos a hablar De todas esas polémicas De todas esas cosas Que han pasado En tu vida En estos años Vamos a hacer una pequeña pausa comercial ¿Cuáles son tus redes sociales? Arroba Manualerrot Ya regresamos Con mucho más De acá En Latinoamérica Con Daniel Pereira Estás tú ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!